¡Suscríbete! 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 No, espérame, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ese rol se enoja, no, 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 espérame, ahí va, ahí va, ahí va, oiga, es que el queso se enoja porque ahí aprovecha para ver a las muchachonas a ver quién canta más bonito, oigan, que nos escuchen hasta allá arriba, a nuestra tejana querida, adorada de nuestro corazón, y ese rol es nuestra caída.